En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Capítulo IV De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venda y volviendo las riendas encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Al capítulo XXVII de cómo salieron con intención el pura y el barbero con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. Que me place recitar algunos versos que entonces yo escribí en este capítulo del Quijote. Capítulo XX De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso don Quijote de la Mancha. Parecerle, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan. Cuenta el sabio Filamete Berengueli que así como don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Pisóstomo, él y su escedero se entraron por la misma bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con que empiezo a hacer batalla y quitarles a todos las vidas. Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Porque nuestro tío compró toda la hacienda y la pagó de contado porque no saliese del tronco de la casa. En un mismo día nos despedimos todos tres de nuestro buen padre. En aquel mismo... Cuenta el sabio Filamete Berengueli que así como don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Pisóstomo, él y su escedero se entraron por la misma bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela. Capítulo 26 Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don Quijote en Sierra Morena. Volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después de que se vio solo, dice la historia... Y volviendo a las riendas, encaminó Rosilante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua. El barbero del mayor servía al menor, el cual tuvo necesidad en enfermo de sangrarse y otro de hacerse la agua, para lo cual venía el barbero. Nunca yo costumo, lo dijo don Quijote, despojar a los que venzo, ni ese uso de caballería, quitarle los caballos y dejarlos a pie. Si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo. En tal caso lícito es tomar que del vencido como ha ganado en guerra lícita. Así que Sancho, deja ese caballo o aslo, o lo que tú quieras que sea, que como su dueño nos vea a los lados de aquí y volviendo a morir. Capítulo 37, donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona con otras graciosas aventuras. Todo esto escuchaba Sancho. Capítulo 38, se trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras. Siguiendo don Quijote dijo, pues comenzamos en el estudiante por la pobreza. Capítulo 39, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna. Árboles, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis señas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí yo dolo a don Quijote ausencias de Dulcinea, del Toboso. Este hará 22 años que salí de casa de mi padre y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna. Todo este largo preámbulo, dijo don Quijote, que en tanto que los demás cenaban, olvidándose de llevar bocado a la boca. Capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra. Capítulo 26, donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don Quijote en Sierra Morena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!